La Cápsula para la Memoria Bienvenidos una vez más a este mi canal Cápsulas para la Memoria Muchísimas gracias por estar acompañándome El programa del día de hoy, Vicky Dávila Si ustedes me lo permiten, no me voy a meter tanto en la historia personal de Victoria Eugenia Dávila, quien es comunicadora social nacida en el año 1973 en Buga, Valle del Cauca y con una carrera impresionante tanto en medios televisivos como radiales sino me voy a involucrar un poco más en un par de episodios donde ella se ve directa o indirectamente involucrada y que de cierta forma nos llevan a tener una reseña de lo que actualmente es Vicky Dávila Vicky Dávila divide, podríamos decirlo así, en gran parte a Colombia una gente que la apoya y otra gente que no la apoya déjenme ser una de esas personas que como periodista no la apoya no la conozco como persona pero con lo que dice ya de cierta forma no la apoya como periodista siempre he dicho que Vicky Dávila a través de su periodismo y de lo que dice es una persona que asesina los sueños de los colombianos que necesitamos una paz en Colombia ¿Estamos de acuerdo? este aparatico llamado micrófono es tan peligroso en malas manos que termina definitivamente confundiendo, asesinando sueños redireccionando y direccionando a su antojo la posición política de un país y encubriendo la verdad y muchas veces sacando la mentira a flote que es lo que ha venido sucediendo con Vicky Dávila cuando ella es periodista pues yo siempre he dicho que ella y con infinito respeto a los publicistas es publicista es decir, le vive haciendo publicidad y estando a favor de la ultraderecha uribista en Colombia aunque ella diga que no como salió diciéndole que digas al abogado Miguel Ángel del Río ¿No siguen creyendo a uno caído del zarzo cuando las cosas son supremamente claras en ese punto? es como si alguien me dijera es que usted apoya a Petro pues claro que apoyo a Petro y estoy en contra del gobierno de Uribe y de la ultraderecha uribista ¿Cierto? soy activista pero eso sí déjenme decirle que si en algún momento yo veo que a Gustavo Petro está involucrado en actos de corrupción seré yo el primero que salga a decírselos ¿Cierto? a diferencia de lo que hace Revista Semana a través de su vocera Vicky Dávila y otros periodistas que por más que están ellos sumergidos en la corrupción de Colombia con sentencias con investigaciones con órdenes de captura como sucedió ayer con el señor este Arturo Charro volvamos atrás porque si no me voy entre las ramas resulta que para contar esta historia voy a contar dos o tres historias dentro de la misma historia y al final de esta historia es decir al final de la historia de Vicky Dávila pues van a salir dos caminos de los cuales cada uno de nosotros tenemos que sacar nuestra posición ¿Estamos de acuerdo? Bueno resulta que para esta historia vámonos al video anterior que era el video de Argos quedaba yo sorprendido y realmente sorprendido al darme cuenta de que la laraca de Álvaro Oribe Vélez no era más que por defender a Luis Carlos Armentangulo que tiene grandes acciones dentro del grupo Argos y lo mismo él según una web de Venezuela que decía que tenía acciones en el grupo Argos pues resulta que cuando estoy investigando de pronto un poquito a Vicky Dávila pues me doy cuenta que sucede lo mismo no sucede lo mismo y hoy más sorprendido le voy a votar un dato que yo no sabía y que nos va a dejar un poco sorprendidos y hasta de pronto decepcionados resulta que para darnos cuenta de la corrupción en Colombia pues tenemos es que meternos más bien por los emporios tenemos que meternos más bien por las grandes dinastías por los por los linajes de las familias y por los conglomerados económicos más que por los mismos políticos aquí es donde quiero que ustedes entiendan o nosotros entendamos discúlpenme por favor los políticos no son más que unas simples marionetas al servicio del verdadero poder y quién es este poder la corrupción y quién maneja esta corrupción reitero los monopolios que nosotros como colombianos hemos dejado crecer en el transcurso de la historia de Colombia permítame dar una metáfora y recurrir ahorita me acabo de acordar alguna vez hace mucho tiempo leí un poeta que decía que para que la corrupción se acabara en el mundo tendría que caer una epidemia sobre empresarios y sobre políticos y hoy estoy de acuerdo hoy más que nunca estoy de acuerdo con lo que leí en algún momento no recuerdo el poeta si alguien me lo recuerda les agradecería entonces era africano entonces resulta que viene toda esta estructura económica que viene manejando los hilos en Colombia ¿cierto? se apodera de Colombia y pues Vicky Dávila se ve protegiendo a una de estas estructuras y a uno de estos clanes que es los clanes el génico o el clan génico si ustedes me permiten por favor quiero leerles que es aquí donde vamos a quedar sorprendidos porque yo quedé sorprendido si ustedes ya sabían por favor discúlpenme inmensa ignorancia que es muchísima pero yo quedé sorprendido permítanme leerle un fragmento del artículo que encontré dice los apellidos génico y serchar son originarios de Italia los génico y los serchar se asentaron en el sur del departamento de la Guajira en el siglo XIX su padre Lucas de Jesús Géneco Navas fue reconocido contrabandista marimbero de la alta Guajira que invertía sus ganancias en ganadería lo cual es el origen de la riqueza actual de la familia ya regresamos ahorita y permítanme por favor seguir leyéndole su madre fue Elvia Serchar de Géneco Jorge era hermano de Lucas Cielo Nelson y José Eduardo Pepe Géneco Serchar los hermanos crecieron en el corregimiento de Papayal zona rural del sur de la Guajira ahí viene la sorpresa Lucas de Jesús Géneco Navas fue primo hermano de Andrés Samper Géneco y quien carajos era Andrés Samper Géneco pues nada más ni nada menos que el padre de nuestro expresidente Ernesto Samper así de sencillo yo quedé sorprendido yo Samper y comienza uno a hilar y resulta que cuando uno comienza a hilar pues esta vaina se le vuelve un enredo porque no solamente los Samper y el papá de Ernesto Samper hacía parte de los Géneco sino que también por ahí aparecen los Zuleta y los Lleras imagínense usted todos son una gran familia qué belleza primos hermanos primo lejano el tío del mocho del burro del por aquí de lo otro y de la cosa y siempre nos han venido gobernando bueno los Géneco resulta que esta gente llega de Italia y se acentúan por allá unos en la Guajira y otros en el Cesar y estos manes comienzan a abrir un canal de contrabando desde la Guajira hasta Maracaibo cierto allá en Venezuela y parte de Venezuela y comienzan a contrabandear y qué contrabandeaban marihuana contrabandeaban bueno narcotráfico dedicados al narcotráfico y una vez comienzan a hacer billete pues comienzan a traer gasolina a llevar traiga y lleve como está lindo esto y pues obviamente recibir un billete inmenso estos Géneco a tal punto que cuando ya tienen gran poder ellos comienzan a invertir en de de bienes raíces en la parte de ganadería cierto y se vuelven muy poderosos a tal punto de que comienzan a conformar grupos paramilitares cierto incluso por ahí en una de esas historias hay un pleito como para no irnos más entre Jorge 41 de los Géneco y el paramilitar junto con Mancuso terminan asesinando a uno de los Géneco pero como la historia no es los Géneco si no tenemos que partir pues permítanmelo contar así de tal forma que lo vayamos entendiendo pues porque la misma sacaría yo en contarles a ustedes la historia de la forma en la que está redactada y pues igual no entenderíamos estos manes crecen a tal punto los Géneco que démonos cuenta de dónde vienen no vienen de los Amper también de los Géneco una mezcla de los Zuleta de los mismos Lleras y por ahí hay hasta un tipo que llama un periodista creo que es Felipe Zuleta Lleras ahí viene que trabajó en la Blue Radio si no estoy mal y tuvo un ahí viene toda esta mezcla entonces siempre nos han dominado los mismos de los mismos y la dinastía y la sangre que corre por entre ellos es decir aquí es muy fácil ver en Colombia que un Rodríguez se mete con un Ramírez con infinito respeto para los Rodríguez y los Ramírez pero esta gente no aquí no aquí un Géneco se mete con un Géneco o un Géneco con un Zuleta o un Zuleta con yo no sé quién o un Samper con un Géneco o un Géneco con un Samper ellos siempre están cuidando su poder la tienen supremamente clara y nos envuelven en este medio de corrupción y si uno no está comentando y uno no está investigando pues pasa uno de agache por la vida y ni siquiera se da cuenta ok resulta que esta señora María Victoria Vicky Dávila se casa con uno de estos personajes y se llama ¿cómo se llama este man? esperera le digo José Mirio Génico si José Mirio Génico bueno ellos se casan por allá en el año 2004 si no estoy mal una vez este pelado estuvo y es que supuestamente secuestrado por las FARC porque él es oftalmólogo y trabajaba por allá en el sur de Bogotá en un hospital esta señora aparte de todo es contratista y tiene unos contratos impresionantes con el estado y los ha tenido impresionantes con el estado aparentemente ha sido por ahí señalado más no investigado por el mismo poder que tiene por el enriquecimiento ilícito y pues obviamente también ahí estaría involucrada Vicky Dávila aparentemente no porque no hay sentencia alguna o no aparentemente bueno resulta también que aparentemente por ahí me leí un chisme que dice que cuando Gustavo Petro era alcalde a Gustavo Petro como dice el cuento le fue mal también en la alcaldía porque le quitó un par de contratos a este señor que venían de la alcaldía pasada y se quedó solamente con uno y ahí comenzó la guerra entre los Génico y Gustavo Petro porque este señor José Miro Génico que es el esposo reitero de Vicky Dávila es contratista con el Estado y cuando era alcalde parece ser que como que no le fue muy bien con los contratos y pues obviamente se le vino toda la maquinaria encima pero volvamos a Vicky Dávila ok resulta que en el año 2014 aparece aquí en Colombia y aquí se van a abrir las dos ramitas de las cuales yo quiero que ustedes estén muy atentos porque tenemos que cada uno de nosotros definir con cuál se queda yo me quedo con una ustedes verán con cuál se queda aparece la comunidad del anillo en el año 2014 que era la comunidad del anillo la comunidad del anillo era que aparentemente dentro de la policía y de la escuela de cadetes de policía había un un negocio de prostitución ¿cierto? dentro de los mismos cadetes es decir se vieron involucrados algunos políticos no vamos a ahondar donde los políticos y altos mandos de la policía aparentemente pues tenían el negocio de prostitución con los mismos cadetes de la policía estamos de acuerdo y ahí se vio involucrado Rodolfo Palomino el cual tuvo que renunciar primera historia yo siempre he dicho que Vicky Dávila fue contratada ¿cierto? en ese punto para que todo este caos tenaz que era la comunidad del anillo donde se habían involucrados a altos mandos por ahí hasta Gaviria Rosó Pastrana por lo dejaran convertido en nada y nos montaran la película de que Santos la despidió y que pobre yo me acuerdo de pobrecita ella ¿de qué va a comer? pues ¿de qué va a comer? ¿cómo así? ¿de qué va a comer si en el año 2008 se casó con este señor orgénico imagínense la plata que puede llegar a tener la echaron del periodismo y salía ella y dice no, ahora voy a montar mi canalcito no sé qué yo me acuerdo de esa vaina que me causaba risa esa es la primera historia Vicky Dávila coge la comunidad del anillo la historia de la comunidad del anillo aparentemente le pasan un billete largo y deja ese chisme o ese asunto político tan delicado en un solo caso de homosexualismo pero hay una historia la cual vengo estudiando unos días atrás que me parece mucho más viable esta es la que yo decía quizás ya no me quede con eso o quizás sí pero resulta que Rodolfo Palomino me puse a investigar yo a Rodolfo Palomino y este general durante treinta y pico de años nunca tuvo una sola cosa por la cual tacharlo mal dentro de la institución de la policía pero lo que sí me encontré fue que cuando Rodolfo Palomino sube como comandante de la policía en Colombia el tipo destituye dos mil quinientos policías y todos la gran mayoría del sector de la costa porque eran policías corruptos y le estaban ayudando al clan Géneco en su negocio con la gasolina y entonces los Géneco comenzaron a dejar de recibir una gran cantidad de billete y es ahí donde llaman y le dicen oiga José Miro aparentemente aparentemente José Miro venga llámeme allá su mujer hermana está Vicky y resulta que contratan a Vicky y Vicky es la que termina generando toda esta historia porque por ahí en un par de videos lo que en algún momento era uno de estos personajes que agredía a los cadetes terminó siendo después el héroe para empecuecar a Rodolfo Palomino y sacarlo del camino como general para que la gasolina volviera a entrar o es decir las arcas de dinero del negocio del contrabando de la gasolina volviera a entrar nuevamente a los bolsillos de los Géneco esas son las dos historias de las cuales yo quiero que ustedes saquen investiguen que fue la comunidad del anillo o que fue verdaderamente o Vicky Dávila cogió todo este problema de corrupción de trata de blancas y un montón de cosas que había dentro de la policía nacional llamado la comunidad del anillo y lo convirtió en un solo caso de homosexualismo o Vicky Dávila fue contratada por su propia familia o la familia de su esposo que al igual es como lo mismo sus suegros y demás para que quitaran a Rodolfo Palomino del camino para que el dinero del contrabando de la gasolina el cual este negocio siempre ha pertenecido a los Geneco y los cuales tienen mucho billete entre otros tantos volvieron a entrar a los bolsillos déjenme en sus comentarios cuál de esos dos creen ustedes que fue y ojalá así pueden investigar muchísimo mejor bueno volvamos vamos a tratar de hacer una conexión una vez yo vi a Vicky Dávila cuando trabajó en RCN en algún momento y cuando trabajó en QAP y fue reportera en Washington cierto corresponsal en Washington por parte de QAP si no estoy mal y yo veía una Vicky muy objetiva cierto una vez esta Vicky Dávila se involucra con los Génico comienza la cosa a cambiar muchísimo entonces la tipa ya empieza a hablar duro aparte de todo eso si tenemos que darle una cosa bien y dejarle una cosa bien clara a Vicky Dávila y es que es tremenda presentadora esa tipa se para con un carácter y tiene un bozarrón y tiene un carisma que eso sí se lo aplaudo yo mismo cierto y se para con este poder que tiene ella porque tiene un poder impresionante de comunicadora pero entonces redirecciona sus palabras a favor de este clan Génico y si ustedes me permiten para que no se pierdan o no nos perdamos en el hilo de esta historia pues recordemos que uno de los Génico era el papá de Ernesto Samper si ustedes comienzan a hilar más allá para no hacer más extenso este video simplemente les voy a dejar un abre bocas para que por favor ustedes como videntes de mi canal Cápsulas para la Memoria investiguen investiguen también ese es mi ejercicio también dejarles una perlita ahí para que ustedes mismos investiguen también y se den cuenta que lo que yo estoy diciendo es así es así sencillamente es así contado de una forma en que la atendamos pero es así entonces imagínense ustedes si los Samper vienen siendo familia con los Génico y los Lleras con los Zuleta y los Zuletas y esto es una mezcla ahí de sangre de una vaina que viene por allá de lejos imagínense ustedes lo que está defendiendo entonces Vicky Dávila en un fondo por encima vemos una Vicky Dávila aparentemente defendiendo al orivismo aunque ella dice que no que ella es objetiva e imparcial pues la chimba yo no le veo ninguna imparcialidad ahí pero ¿qué es lo que defiende realmente por debajo? ¿será cierto realmente tanta historia? yo puedo coger a ustedes y decirles lo que dijo con infinito respeto por favor los medios que voy a nombrar y admirados plural y etc la silla vacía no sé qué y cogerlo y leerlo pero ellos llegan a una determinación que a mí no me sigue cuadrando todavía la historia de Vicky Dávila con la comunidad del anillo que es una de las cosas más importantes entre otras tantas es tan poderoso estos génicos que imagínense que Francisco Barbosa y cada vez que yo hable de Francisco oiga ¿qué pasó con Walfa Telles? esta vieja se fue del país igual con el man y nunca la investigaron por los actos de corrupción ni de contratos indebidos cuando fue nada más ni nada menos que ex procuradora del medio ambiente allá imagínense ustedes y nada no pasó nada pues imagínense para los que no sabían también que hay un señor que se llama José Manuel Géneco ¿no? también de los Géneco este más se casó con la prima hermana ¿no? no interesa vamos a entrar en chismes cada quien que se case con quien quiera y aparentemente el tipo la mató en una de las entrevistas yo veía como lo Géneco lloraba ¿no? botaba lágrimas no es que por fin habíamos conseguido la casita ¿cómo así que por fin habíamos conseguido la casita? eso que lo diga un personaje como yo a ver si un día esto me ganó lo de mi casita hombre pero un Géneco es una pantomima y un teatro y ustedes saben que esto es todo un ajedrez y el tipo la mató y resulta que el tipo condenado fue a dar a la picota pues resulta que Francisco Barbosa se presta porque hay un juez en San Andrés que parecía que le iba a dar vencimiento de términos a este caso pero entonces ¿cómo trasladamos al Géneco de la picota a San Andrés? pues bueno como decía un juez yo no le veo nada de raro que haya un traslado de un prisionero en medio de Colombia de este mapa geográfico nada lo transportan no hay ningún problema pero ¿sabe qué fue lo que pasó? este hijo del Barbosa prestó el avión privado de la Fiscalía General de Nación y lo pagamos nosotros para transportar uno de los Génecos hasta San Andrés a ver si de pronto había vencimiento de términos desen cuenta el poder que tienen estos Géneco en esta serie de episodios entonces terminemos sustancia uno se dan cuenta el poder de las estructuras y de los linajes en Colombia que realmente los políticos terminan siendo por ejemplo como el fiscal general de la nación una marioneta y un lamenalgas de los Géneco ¿cierto? dos ¿se dan cuenta ustedes las líneas que entrelazan toda la corrupción colombiana que unen a familias como Samper como Lleras como Zuleta y son amiguitos todos entre todos y tres por favor déjenme en sus comentarios lo que opinan de Vicky Dávila en cuanto al aspecto de la comunidad del anillo o lo dejó como un simple caso de homosexualidad o sencillamente retiró al general Rodolfo Palomino para que los dineros de la gasolina volvieran a entrar a los bolsillos de los Géneco pero no obstante y antes para despedirme no se les olvide que por ella estar cuidando todo este entramado toda esta malla de corrupción en Colombia está llenando a los colombianos primero de mentiras segundo protegiendo de cierta forma el billete de estos planes y de estos políticos y reitero asesinar los sueños de los colombianos que realmente siempre hemos querido que Colombia esté en paz porque esta gente nunca pone la sangre somos nosotros como pueblo los que ponemos la sangre espero les haya gustado la forma en que se la narré créanme lo que trato de hacerlo de tal forma que entendamos todos y pues nada por favor suscríbanse déjenme en sus comentarios desde aquí nada más ni nada menos que mi alto agradecimiento por favor por observar mi canal y les dejo un inmenso abrazo y chau chau estamos en con con inteligencia natural